de la muerte de Néstor Kirchner. Ayer también las diferentes repercusiones que se dieron después de la carta, la nota publicada por Cristina Fernández de Kirchner, que hoy en día también sigue dando diversos análisis incluso de todo el arco político. También podríamos mencionar a los desafíos del gobierno, esos desafíos cotidianos envueltos en un año de pandemia que complica cada una de las situaciones y este llamado a la unidad política, social y económica que hace desde algún punto Cristina Fernández de Kirchner y que toma todo el arco político. Sin embargo, los homenajes, los desafíos, los discursos, las propuestas, aparecen como gestos políticos y yo me pregunto cuándo aparecen los hechos concretos, cuando aparece ese delineamiento necesario para ver cuáles son los pasos a seguir. Quizás necesite un poco de tiempo con este desafío que se plantea principalmente en un año de pandemia con muchas cuestiones económicas al borde, pero el tiempo puede llegar a ser también parte de la economía por un lado y también de la política para poder concretar este acuerdo que tanto mencionan en el discurso y que después finalmente no se concreta. ¿Por qué hablaba del tiempo? Hablaba del tiempo porque la semana pasada Martín Guzmán, luego de varios días de tensión cambiaria, decía que en realidad la situación se va a empezar a moderar o a estabilizar cuando empiecen a hacer efecto las medidas. Hablábamos de herramientas aplicadas por parte del gobierno nacional que no tenían efecto. Sin embargo, una y otra vez el ministro de Economía decía que necesitaba tiempo para que se tomen estas medidas como certeras y que empiecen a estabilizar la situación. Al menos ayer y hoy, por lo pronto, el dólar blue que marcó la mayoría de la tensión cambiaria de todos estos últimos días, se empezó a estabilizar, bajó su precio y empezó a tener otro margen de evaluación y de análisis económico y de perspectiva también para la Argentina. La pregunta es si esta tendencia a estabilizarse y un poco a la baja de las cotizaciones del dólar se va a mantener o es solo una cuestión esporádica. Ya estamos con Facundo Sonati y Nicolás Luca para analizar los temas del día de hoy. Indefectiblemente, el aniversario y la cantidad de actos por el aniversario de los 10 años de la muerte de Néstor Kirchner, trae en distintos ámbitos diversos análisis. Principalmente no por la gestión solamente importante que resultó en ese momento para la Argentina y también para la región, sino también qué es lo que hay hoy en día de ese Néstor Kirchner y de sus marcas políticas. A ver, ustedes cómo evalúan también la figura de Alberto, quien fue una pieza fundamental en el gobierno de Néstor Kirchner y que constantemente, desde el momento en que asumió prácticamente la presidencia, cada tanto lo recuerda y marca anécdotas con Néstor Kirchner. Alberto Fernández no solamente fue una pieza fundamental durante la presidencia de Néstor Kirchner, sino que prácticamente fue el hacedor de Kirchner presidente, porque es uno de los fundadores del grupo Calafate y el que le acercó a Dualde la propuesta de apoyar al gobernador de Santa Cruz cuando nadie quería suceder a Dualde y hasta Reutemann, que era el número opuesto. Ese rol que también le queda, ¿no, Alberto? El del armador político. El del armador político, exactamente. Lo primero que hay que recordar es lo siguiente, yo te puedo preguntar a vos, Diana, qué ropa tenías puesta hace una semana y no lo vas a recordar. A ver, te pregunto, ¿qué estabas haciendo el 27 de octubre de 2010 y vas a recordar qué tenías puesto, cuándo te enteraste, cómo te enteraste, quién te avisó? Y todo lo que trabajé. Eso te da un marco de qué tan histórico fue el día. Ese día y los próximos días, recordemos que fue, la verdad, uno de los sucesos que marcó el movimiento de masas, no solamente del país, sino también de la región. Y los días subsiguientes. Yo me puse a repasar algunas cosas y me encontré con columnas escritas por los exfuncionarios, los que habían salido del gobierno de Néstor a Cristina y los que se habían ido del gobierno de Néstor no están en buenas relaciones, puntualmente la del actual ministro de la Corte, Rosati, y la de Gustavo Vélez. Los dos hablaban de Néstor como el Néstor que yo recuerdo. Los dos se marcaban en eso y de todas las ilusiones que tenían cuando llegaron y todo lo que podían hacer y hasta dónde llegaron y todas esas cosas. Sí recuerdo también la columna de Alberto Fernández, dicho con todo respeto y sin ánimo de polemizar. Parecía como que él había enviudado, como que él había perdido al presidente que él había ayudado a construir. Alberto Fernández ya estaba fuera del gobierno hacía casi, no, hacía más de dos años. Se había ido en agosto del 2008 y bueno, ya era un gran crítico diciendo esto con Néstor no hubiera ocurrido de esta forma, esto con Néstor no hubiera ocurrido de esta otra, pero durante el proceso del duelo de Néstor Kirchner, Alberto Fernández mantuvo un perfil hiper bajo y cesó con las críticas. Ahora, ¿qué tomó hoy respecto de lo que él rescata hoy? Y sí, obviamente, Alberto Fernández, el contexto económico que lo va a analizar Facundo no lo ayuda a poder tomar muchas cosas de aquel entonces, pero sí creo, toma un poquito lo que son las medidas disruptivas que pueden caerle mal a un sector de la sociedad, pero que él considera que son reclamos justos iguales. Néstor Kirchner igualmente fue un presidente disruptivo en algún punto, se atrevió a ir más allá, marcó una línea muy diferenciada desde el estilo hasta las políticas, hasta las formas de manejar la Argentina en general de punta a punta. Incluso políticamente, Nicolás, no sé si vos coincidís, también da la sensación que después de su muerte se armó alrededor de él y de su gobierno disruptivo, con muchos logros también por el contexto, esto del mito de Néstor Kirchner. Es que el kirchnerismo, como nosotros lo conocemos, nació con la muerte de Néstor Kirchner. El movimiento de masas del kirchnerismo nació en el sepereo de Néstor Kirchner puntualmente. Pero eso es muy importante para analizar políticamente, si lo pensamos, Nicolás, juntos, porque este mito alrededor del presidente que tuvo diversos logros y que también el contexto regional ayudó con presidentes también de su misma ideología y demás, esto puede traer, este mito, la necesidad o la facilidad que puede llegar a tener el actual gobierno de tomar ese relato histórico y ese mito para poder hacerlo carne y transmitirlo a sus seguidores. Es que el problema del mito era que Alberto Fernández estaba en contra de ese mito diciendo estas cosas con Néstor en realidad las habría hecho de esta otra forma. Pero hay tres hechos puntuales. Néstor Kirchner decía que los tres grandes factores de poder de la Argentina se llamaban Héctor Mañeto, Hugo Moyano y Jorge Bergoglio. Hoy Alberto Fernández tiene una relación cordial con Hugo Moyano, excelente con el Papa Francisco y con Mañeto siempre tuvo una buena relación. Entonces, tomado desde ese punto de vista, Néstor Kirchner quiso, con el que podía jugar, jugaba y con el que no podía, se rompía. Como ya no pudo jugar, le dio el manejo de la Secretaría de Transporte. Con Mañeto más o menos acompañó gracias a Alberto Fernández durante los cuatro años de presencia de Néstor Kirchner, pero manteniendo cierta distancia. Con Bergoglio no pudo jugar y rompió, teniendo en cuenta que Bergoglio había sido fundamental durante la presidencia de Dualde. Hoy Alberto Fernández, por mejor relación que tenga con Bergoglio, con el actual Papa Francisco, sigue hablando del proyecto de despenalización y legalización del aborto y en eso, desde ese punto de vista, puede tomarse una continuidad, para no hablar de nostalgia, se puede tomar una continuidad de las políticas de Néstor Kirchner cuando él era jefe de gabinete, como cierta continuidad, como diciendo, en esto, por mejor que me lleve con la Iglesia, voy a buscar lo que sea mejor respecto de lo que yo creo que hay que hacer. Me quedo con la mención de la palabra nostalgia, no hablamos del mito, la nostalgia, la sensación, los sentimientos más en pueblos latinos como el nuestro, se mide incluso para evaluarlos políticamente y esta magia que genera en las diferentes poblaciones, por eso siempre se busca también candidatos con carisma y demás, realmente provocan una identificación con el electorado, con las distintas sociedades. Eso es lo que hace que hoy, 10 años después también, muchísimos de los seguidores del kirchnerismo o de Néstor Kirchner, que quizás después tuvieron diferencias, pero que se quedaron con la imagen del mito de Néstor y todos los logros de su gobierno, hoy estén manifestándose en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, pero también en diferentes partes del país. Incluso personas muy jóvenes que no tenían un acercamiento con la política, que lo empezaron a tener con Néstor Kirchner, que era ya, que trataba de acercarse y saltarse todos los protocolos desde un inicio y demostrar política e ideales en algún punto. También se mencionaba que económicamente sabía y tenía todas las cuentas en su cabeza y en una libretita que las iba manejando. Y me gustaría también comentar un poco cómo fue la economía de Néstor Kirchner, con un viento a favor en ese contexto muy interesante, y con haber heredado a un Roberto Lavagna que también conocía muy bien el manejo público de la economía. Así es, y además recordar que fue el último mandato, el último presidente que tuvo superávit fiscal en la República Argentina, un problema estructural que arrastramos desde hace ya más de una década, fue el último mandato con superávit fiscal. Gozó de los beneficios también de un proceso de crecimiento global que llevó el precio de las commodities a niveles récord. Recordemos la famosa soja a 600 dólares, que si bien lo alcanzó en 2008, todo el periodo de Néstor Kirchner estuvo por encima de los 400 dólares la tonelada, y eso también obviamente ayudó a lo que fue el crecimiento de esa etapa, que fue en gran medida también recuperación de lo que había sido la caída y la crisis del 2001. Si hay que trazar un paralelismo con lo que vive hoy Alberto Fernández, los dos tienen que jugar de atrás. Los dos vienen, o tuvieron en su momento Néstor Kirchner y hoy Alberto Fernández, una situación crítica en materia económica de la cual deben recuperarse. Lo cierto es que el mundo cambió y mucho en estos ya 15 años prácticamente, desde que terminó el mandato Néstor Kirchner a lo que es hoy Alberto Fernández. Imaginemos que, por ejemplo, Estados Unidos en ese momento era el actor central en la economía global, y hoy Argentina tiene como socio central, además de Brasil, a China, que en las últimas dos décadas creció y mucho, y al mismo tiempo el precio de las commodities, si bien mostraron en estos últimos meses cierta recuperación, están lejos de esos precios récord de los últimos años de Néstor Kirchner y el inicio del gobierno de Cristina Fernández allá por el 2008. A eso hay que sumarle la pandemia, un contexto también mundial golpeado bastante económicamente. ¿Quién está? Está Lucas, está Lucas Romero, Lucas Romero es politólogo. Lucas, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Diana, buenas noches a todo el equipo, ¿cómo andan? Bien, estábamos analizando un poco qué es lo que queda de ese mito de Néstor Kirchner y ese gobierno que tuvo como un gran compañero Alberto Fernández, quien hoy es presidente. ¿En qué se puede agarrar el actual presidente de la nación de su experiencia con Néstor Kirchner? Bueno, yo creo que estableciendo paralelismos y obviamente haciendo foco en algunas de las cuestiones que uno puede destacar de una figura tan particular como la de Néstor Kirchner, creo que Alberto Fernández podría mirarse en el espejo de Kirchner en la forma en que el expresidente reconstruyó la autoría presidencial en un contexto muy particular en la Argentina, veníamos de la crisis del 2001, se había producido un quiebre en el vínculo entre los representantes y los representados, detrás del que se vayan todos y un poco dualde, pero fundamentalmente Kirchner, lograron reconstruir la autoridad presidencial y lograron reconstruir un liderazgo fuerte, algo que faltaba en la Argentina desde los tiempos de Menem y creo que en ese punto y estableciendo un paralelismo con los desafíos del hoy, creo que bien le vendría a Alberto Fernández ese centro de reconstrucción de la autoridad presidencial porque sin duda lo que hoy uno está viendo en el escenario no es tanto problemas de gobernabilidad, creo que esto es una coalición fuerte que tiene recursos de gobernabilidad, quizás la duda está puesta en el liderazgo de Alberto Fernández al frente de esta coalición. ¿Cómo estás Lucas? Respecto de la... vos acabas de marcar el liderazgo, hay presencias que marcan por la presencia y también por la ausencia, el famoso brilla por su ausencia. Más allá de lo que pueda sentir o no Cristina, ¿debería haber estado en el acto o no? Sí, yo creo que si la intención de Cristina era ejercer algún tipo de respaldo a la autoridad presidencial en un contexto, insisto, en donde se está poniendo un poco el foco en el liderazgo de Alberto Fernández, creo que su presencia hubiera ayudado mucho más que una carta que si bien le reconoce el rol y el lugar de autoridad presidencial en ejercicio, presenta algunos cuestionamientos que no son propios de alguien en quien quiere otorgar un respaldo, ¿no? Más allá del argumento que la expresidenta dio o la vicepresidenta dio de que no participa de las celebraciones en homenaje de su ex marido, me parece que si la idea era dar un respaldo, su presencia hubiera ayudado mucho más, seguramente. Ahora Lucas, vamos a poner un poco en contexto, porque si también la presencia de Cristina es tan importante, puede apagar a Alberto en algún punto y venimos del acto del 17 de octubre en el que no participó. Entonces la especulación también podría después ser, bueno, ahora participa porque como el 17 no participó y se tomó como una falta de apoyo al presidente, a veces nos vamos de mambo, perdón con la expresión, pero digo, con los análisis, como que todo el tiempo siempre hay una falla. ¿Si está o si no está, Cristina? Sí, lo que pasa, Diana, es que todo el proceso tiene un condicionante original, que es la forma en que se resolvió esta fórmula. Cristina Fernández de Kirchner no decidió la candidatura de Alberto Fernández en un diálogo y conversación con todos los integrantes de la coalición de gobierno. Ella lo propuso, obviamente, sobre la base de cierta representación popular que ella incluso destacó en la carta. Y ese origen de la fórmula, más allá de que después recibió el respaldo de los que formaron parte del Frente de Todos, pone un condicionante porque definitivamente la legitimidad de origen de Alberto Fernández está compartida con la vicepresidenta. Y yo digo que siempre que... La mejor metáfora para explicar esta situación es la del auto prestado. A ver. Es decir, Alberto Fernández está conduciendo el auto, no hay duda de eso. Quien tiene las manos en el volante es Alberto Fernández. Quien decide el rumbo del auto es Alberto Fernández. El problema es que la dueña del auto, la que tiene el capital mayoritario de esta coalición gobernante en términos de legitimidad, está en el asiento del copiloto. Y no solo que está en el asiento del copiloto, sino que se ha dado, digamos, el lujo de opinar públicamente sobre el rumbo de algunas cuestiones esenciales del gobierno. Y hago referencia particularmente a aquel famoso tuit del 9 de julio o del día posterior que hacía referencia a ese acto del 9 de julio. Porque tiene que ver también con la carta que la vicepresidenta nos presentó ayer en sociedad, porque allí ella convoca la necesidad de un diálogo y un acuerdo con todos los sectores económicos cuando dos o tres meses atrás señaló públicamente su disconformidad con el diálogo que había propuesto el propio presidente. Entonces, digamos, esa condición va a estar siempre presente. Ella tiene el capital mayoritario de esta sociedad política que se conformó con el Frente de Todos y sus decisiones o sus opiniones, sobre todo si son públicas, obviamente que van a condicionar a Alberto Fernández. Por eso digo, quizás su presencia con señales de apoyo y no con señales de diferenciación o de crítica hubieran servido mucho más para terminar de conformar o de constituir una autoridad presidencial que hoy no tiene la centralidad en el ejercicio del poder y en la toma de decisiones. Yo creo que eso es lo que alimenta en algún punto la incertidumbre que se está viendo, sobre todo en el escenario económico. Sí, Lucas. Siguiendo ese análisis, me pregunto y también en base a lo que Cristina mencionó en la carta el día de ayer, donde compara, digamos, el hecho de que en su momento Néstor era el títere de Dualde, que luego ella era el títere de Néstor y que en este caso Alberto Fernández viene a ser el títere de Cristina. ¿Se cae de alguna manera esa teoría si tenemos en cuenta esto que mencionás, que la legitimidad en este caso sí está en manos de la vicepresidenta? Dicho de otro modo, ¿cuándo Alberto va a poder despegarse de eso que cree la gran mayoría o una parte importante de la sociedad que Alberto Fernández en realidad básicamente es digitado por la propia vicepresidenta? Va a depender de los resultados. En algún punto Alberto Fernández se le había presentado esa oportunidad con la pandemia, en donde había obtenido una suerte de fuente de legitimidad propia de una buena porción de la población que veía con buenos ojos y con simpatía al presidente, pero no hacía la vicepresidenta. Allí había aparecido, digamos, una suerte de fuente originaria de autonomía para el propio presidente. Eso desapareció. Yo creo que hoy, digamos, ese liderazgo de Alberto Fernández depende mucho de los resultados. Si los resultados aparecen y efectivamente puede terminar ofreciendo una gestión transformadora que le solucione los problemas a la gente, probablemente empezarán a construir su propia legitimidad. Sería lo que los politólogos llamamos la legitimidad del ejercicio, el ganar la confianza y el apoyo sobre la base de los resultados. Dudo que dio todo, tal estandar a las circunstancias, el presidente hoy pueda gozar de cierta autonomía, porque además, digo, hay que someterse también muchas veces a algunos datos propios de la realidad. Si uno va a la jura de los legisladores en diciembre pasado, probablemente encuentre muchos legisladores, diputados y senadores que en su jura juramentaron cumplir sus funciones en nombre de Néstor y Cristina, y no vas a encontrar a ninguno que haya juramentado cumplir sus funciones en nombre de Alberto Fernández. Es decir, los dispositivos de gobernabilidad hoy están también bajo control de la vicepresidenta. Yo no estoy diciendo con esto que la vicepresidenta está obstaculizando el ejercicio del poder, pero sí que es un factor y una fuente de legitimidad que no controla al presidente y eso creo que es lo que genera esta interrogante respecto de, bueno, cómo es el proceso de toma de decisión en esta coalición y quién es el que efectivamente está definiendo el rumbo del gobierno. Lucas, si me permitís, quiero volver a la figura de Néstor. Vos siempre ofrecés, la verdad, análisis bastante interesantes y quiero pensar en esto. Néstor también, su gobierno fue fuerte por estar acompañado con líderes de la región con una misma ideología y la ideología política marcó prácticamente todo su gobierno, incluso siendo parte del éxito de las cosas que se lograron en el gobierno de Néstor Kirchner y que tienen como bandera. Después con Cristina no siguió esa misma suerte, la ideología que pretendía constantemente Cristina seguir enarbolando le jugó diferente y el contexto ya era distinto y no era suficiente para ganar elecciones. Hoy en día, Alberto, ya con una elección ganada, ¿puede sostenerse desde la base de la ideología política? Bueno, ahí es interesante siempre destacar que no todos los ciudadanos, no todos los votantes puestos en términos de análisis político tienen una identificación ideológica con sus representantes. Están los que nosotros llamamos núcleos duros que tienen un perfil ideológico, una adhesión, si se quiere, programática, ideológica a sus representantes, mientras que hay otros electores, otros ciudadanos que tienen una, si se quiere, un vínculo más operativo con sus representantes, ¿no? Están, digamos, esperando los resultados deseados sobre la base de sus propias necesidades y no entran a jugar mucho allí las ideologías porque incluso hay un sector del electorado que es un sector desideologizado que evalúa y analiza la política en función o con una visión pragmática, es decir, le resuelven o no sus problemas cotidianos, con lo cual yo te diría probablemente Alberto Fernández vea en el núcleo duro que reconoce esa identidad, digamos, en parte kirchnerista, en parte peronista y que tiene un vínculo ideológico con este espacio gobernante, probablemente vea allí su principal base de sustentación, lo que necesita Alberto Fernández es reconquistar porque ya lo ha hecho en la elección del año pasado a esa porción de votantes más desideologizados que lo eligieron porque le creyeron en el compromiso de poner en marcha la economía, entonces vuelvo de vuelta a esta idea de los resultados, lo que va a consolidar este ciclo político no es el apoyo de los duros y de los fanáticos, sino el convencimiento de los pragmáticos de que efectivamente se les ofreció los resultados que esperaban en el momento que votaron ni ejercieron la elección en favor de Alberto Fernández, depende más de los resultados que de definiciones ideológicas, aunque probablemente para atravesar ciertos momentos de dificultad como este tenga la tentación de recostarse en su núcleo más duro de adición ideológica. Última pregunta rápido, Nico, ¿quién se conoce? breve porque me van a echar del programa, pero cuando hablábamos al principio del programa sobre qué cosas podíamos rescatar como continuidad, si hay algo que tuvo Néstor Kirchner fue sacarse de encima enseguida a Dualde, ¿sí? Enseguida se sacó de encima a Dualde. ¿A quién? Néstor Kirchner queda un poco lejos en el tiempo para los que son más jóvenes y entran a la vida política como ciudadanos votantes, no los militantes. ¿A quién hablaba hoy Alberto Fernández en su discurso? Bueno, yo creo que le hablaba ese núcleo duro, ¿no? Y por eso destacaba recién que en momentos de turbulencias, en momentos de tempestad, quizás el presidente sienta la necesidad de sentir una base sólida sobre la cual apoyarse y creo que por eso hemos visto a un presidente que ha hecho una demostración muy exagerada de su vínculo con Néstor y de su vínculo y su adhesión con ese espacio político más identificado con el kirchnerismo. Me parece que hay ahí una necesidad del presidente de empezar a pisar sobre el suelo firme para poder reconstruir cierta confianza en un contexto de alta incertidumbre. Lucas, gracias por atendernos. No, por favor, el placer es mío. Que tengas buenas noches. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Cuídate, cuídate.